Y ahora tengo aquí a mi lado a la señora Laura García, que me trae este hermoso libro El desafío digital, informarse, pensar, decidir libremente en la cibernética Además me hace una dedicación muy bonita, muy muy linda Gracias Laura, qué lindo verte Me encanta verte siempre Bueno, me parece fantástico Laura, ni que hablar en todo lo que tiene que ver con el tema de la innovación, de la vintage Una mujer que ha hecho justamente de acompañar determinados desafíos de emprendedores Casi también otra huella en el camino Hay miedo ante el desafío digital, hay miedo ante la inteligencia artificial Hace un ratito nada más, dijeron, hace un instante nada más En todo lo que tiene que ver con el Foro Ecuménico Mundial Señores, tenemos que regular la inteligencia artificial, si no será un desastre ¿Nos hacés una intro a esto? Bueno, mirá, yo tengo una mirada un poco más completa en este sentido A ver Vos tenés tres grandes actores en todo lo que es la vida digital, ¿no? Uno son los reguladores, que pueden ser los gobiernos, las grandes instituciones, los organismos internacionales Otros son las empresas que tienen que tener una... Más allá del modelo del negocio, tienen que tener una ética Y en tal caso nosotros exigiremos esa ética como consumidores Y después estamos nosotros como consumidores Mi mirada en el libro es la de nosotros como consumidores ¿Por qué? Nosotros podemos esperar las regulaciones Pero fíjate vos Una regulación ¿Y qué pasa con esa regulación? Las cookies Las cookies es una regulación que sale en el 2012 Contale a los oyentes que salgan las cookies Todo el mundo lo sabe, pero por las dudas Bueno, pero lo explico, ¿no? O sea, es... 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 Cada vez que nosotros estamos en el... En... Entramos en algún sitio Existen... Pequeñas... Le llaman... Son como galletitas, digamos, ¿no? Que nos van dejando para que... Que muchas veces nos quedan en forma permanente A veces es mientras estamos en el sitio Para tomar nuestra información ¿Sí? Por ejemplo, hay cookies que son permanentes Y entonces estemos online o offline ¿Sí? También sigue estando esa... Esa búsqueda de información se capta Como consumidores, en el 2012 Esto empezó a ser algo fuerte, ¿no? El uso Todo tiene cookies Y la Unión Europea decidió que había que regularlas Y la regulación funcionó Y existe Ahora, Laura Se regula siempre en beneficio de un bien común O sea, se regula cuando hay algo que es medio complejo Que es medio oscuro, que es medio gris ¿Por qué se regulan las cookies? Porque si yo... Yo tengo desconocimiento total Y si no me dicen lo que están haciendo Si yo voy... Por ejemplo Estás tomando mi información Exacto ¿A dónde me muevo? ¿A dónde voy? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Todo eso Y luego... Y lo toma... Exacto Es... Digamos, la información es permanentemente está siendo tomada Para armar nuestros perfiles El tema es a quién se la damos Ahora, existen sitios que nosotros permitimos ¿Sí? Que se la sigamos dando aún cuando no estamos en ese sitio Claro Esto... Entonces, la regulación Se dio cuenta... Se dieron cuenta en el 2012 Mirá, ya sé bastante de esto Que esto podía ser algo que si no estaba regulado Podía ser algo realmente nocivo para las personas Ahora, vos necesitas, del otro lado También tener un consumidor consciente ¿Por qué? ¿Qué pasa? La verdad, si yo pregunto Y vos decime Pero, la verdad Es muy poca la gente Que lee el contrato de términos y condiciones cuando te llega Pero ni en pedo Muy largo No Bueno, ahí está el punto ¿Qué pasó? Se reguló Pero tenemos dos temas Por un lado, hay como una pequeña trampa Yo, en el capítulo se llama la trampa de las cookies ¿Cómo funciona? La señora es periodista Usted se da cuenta Como me titula, me baja, me cierra La señora es periodista y la tiene re clara Siga, siga, García, siga ¿Qué pasa? Ningún... Se ha hecho un estudio Y estos contratos de términos y condiciones ¿Sabés cuánto tiempo te llevan en promedio leerlos? 45 minutos Pero lo hacen a propósito Bueno, puede ser ¿Y qué pasa? Nosotros ni lo leemos Te desconoces después la letra chica Podemos aceptar Aceptar Porque si no, no podemos seguir adelante Claro Entonces, ¿qué pasa? Y te dice, muchas veces dice Acepta o reconfigura Lo que tendríamos que hacer es Si realmente queremos ir adelante Reconfigurar ¿Qué quiere decir reconfigurar? Entrar a ver en nuestra configuración Que esto no lo vamos a aceptar Que siga tomando información Después que yo me voy del sitio ¿Sí? Y otra serie de cuestiones Que nos pide Para poder seguir adelante Cuando yo acepto la cookie Acepto todo Pero si yo digo reconfiguro Veo que es todo lo que estoy aceptando Y puede que no lo quiera aceptar Qué importante lo que cuenta Porque en realidad Lo que nos falta Es educación Exactamente Como dice acá Y este libro es eso Exactamente Nos falta educación digital Sofía contaba Antes que llegues Yo escribí sobre el tema De inteligencia artificial Y es un tema A voces ahora Porque nos falta En educación Hace tiempo Hablamos acá Hace tiempo Hace 20 días Hablamos con Tomás Balmaceda Sobre el chat GPT La filosofía Adentro De la inteligencia Artificial Entonces la pregunta Del millón Laura ¿Tenemos información Capacitación digital? No Y eso se llama Alfabetización digital O inteligencia digital Y dentro de esa Inteligencia digital Hay un área Que es la alfabetización Informativa Y somos carentes absolutos ¿Por qué? Porque vos podés decir De hecho Si yo cuando pregunto Le digo a las personas ¿Cómo va tu inteligencia digital? Y me dice Ah, yo Uso Whatsapp Estoy todo el día Con las pantallas Domino el Excel Google Y yo le digo No, pero eso no es La inteligencia digital Eso es El uso técnico De las herramientas La inteligencia digital Es Son Las habilidades Que tenemos que desarrollar Para evitar Que el consumo Digital Afecte nuestro comportamiento ¿Y qué sería? Danos un ejemplo Bueno Por ejemplo Las pantallas El tiempo en pantallas ¿Viste que hay Una aplicación Que te dice Usted tuvo tanto tiempo? Bueno, en Instagram Me puse que Me avise cuando ya pasé Los 15 minutos De tiempo en pantalla Entonces ahí salgo Me obligo a salir Bien En realidad Creo que lo primero Pensemos en esto Lo más importante Que tenemos que entender Es Que las reglas De juego Cambian Vos que sos De los deportes Lo vas a entender Mejor que nadie Si yo te digo Las reglas De juego Cambian El juego Cambia Yo no puedo Seguir jugando El juego Con las reglas De juego Antiguas Porque voy a jugar Mal Y alguien Va a salir Afectado El modelo No sale afectado En general Vamos a salir Afectados Nosotros Las reglas De juego Cambiaron En los últimos 30 años Desde que Internet Llegó Al mundo De la información Y la forma En que consumimos Cambió Lo que consumimos Es diferente Entonces Yo te digo El tiempo En pantallas Porque es importante Es como tu tiempo Si prácticamente Nosotros vivimos Adentro de las pantallas En mi caso Lo que pienso Es que es Demasiada pérdida De tiempo En pantalla Yo lo veo así Muy bien Porque se te va Al día En redes sociales Pero lo que yo digo Es A ver Estuviste 4 horas 5 horas 7 horas Capaz que estuviste Todo el día Menos el momento Que vas a dormir Pero como lo regulas Que es Estuviste trabajando Entretenimiento Que fue Que estuviste Socializando Como lo dividiste Como estuvo Hay un equilibrio En tu vida digital O estaba y partida Porque mientras trabajas Tenés el whatsapp abierto Si Entonces perdiste Completamente Tu atención Tu atención Está tan dividida Tan disociada Que terminas Con un estrés Tremendo Inconscientemente Creo que incide Muchísimo En nuestro En todo En los órdenes De la vida El tiempo Que vos estés En pantalla Por eso Para mí Hay determinados Haderos Que digo Listo 7 de la tarde Ya no más pantalla Bueno ¿Sabes qué hice? Yo me Me autorregulé Como siempre hago En algunas cosas Cuando veo que se me está complicando Utilizo Modo avión Por ejemplo Mientras escribo Modo avión Durante Pregunta a los seres queridos Che Me voy a entrar en modo avión ¿No? Entro modo avión Voy a estar hasta Que ahí ni el whatsapp Entra Claro Exactamente Es cero Llamo a mi madre Hago todo el testeo Entro modo avión Y fin Y lo que sí No sé si está bueno Pero sí recomiendo Mucho Los Este Los podcast De determinados temas Si me gustan Sí Pero A ver No nos sintamos mal Con la tecnología A ver No Para mí no Es maravillosa Es una herramienta Que según como vos la uses Es espectacular El punto está En que nosotros tenemos Que tener muy claro Cuáles son Nuestras Las habilidades Que tenemos que desarrollar Para poder usarla bien Y que no nos afecte Nuestro comportamiento Una de las cuestiones Que el tiempo en pantalla Mal utilizado Es esta pérdida de la atención Y es la ansiedad Total Cada día somos más ansiosos Total Laura Total Total Entonces Bueno Esa es una Las terapeutas Ya te preguntan Cuánto tiempo usás el celular Sí, claro Pero es que forma parte De nuestra vida Tenemos que entender Por eso te digo Las reglas del juego Cambiaron Las reglas del juego Cambiaron El punto está El punto está en que nosotros Somos conscientes Y hay algo que es muy importante Los que educamos a los niños Que los niños pueden Decimos Son nativos digitales Sí Pero los que Nosotros somos analfabetos digitales Enseñando a nativos digitales A ser alfabetos digitales No necesariamente Porque les enseñamos Con las reglas de juego viejas Claro La educación también Tiene que cambiar Total Tenemos que enseñarles Ya no es Mira, hoy alguien comentaba Bueno, hay que dejar a los chicos En el colegio A utilizar Google, ¿no? Que busquen Que no busquen Sí, ¿por qué no? Para mí sí Forma parte de la vida Ahora Yo lo que les tengo que enseñar Es hacer un consumidor consciente De la información Fomentar la creatividad un poco No solo el A buscar Sí, a buscar A buscar No a recibir No a dejarse informar A buscar ¿Cuánto mito hay con el chat GPT, Laura? Bueno Mucho Como siempre Con todas las tecnologías nuevas A ver Rompamos tabúes Rompamos tabúes Laura Yo en el libro No hablo de las tecnologías per se Sino de lo que nos pasa Con las tecnologías Y fíjate vos Siempre lo que nos pasa Pasó con el metaverso Pasa siempre, ¿no? Lo primero Es esta cuestión De fascinación ¿No? Es una nueva tecnología Es Dios ¿No? No se puede cuestionar Y todos tenemos que ir para ahí Y va a resolvernos prácticamente Todas las cuestiones de la vida Parece que prácticamente ¿No? Sí Entonces Y lo primero que tenemos que pensar Frente a una nueva tecnología Es ¿Qué nos va a pasar desde nuestra percepción? ¿Cómo cambia nuestra percepción? ¿Qué puede pasar desde la percepción Con chat GPT? GPT Lo primero Es que no lo endiocemos Es una herramienta Y como tal ¿Qué hace? Busca información que está En la nube Busca información que está En internet Hasta el 2021 Bueno Y la información que está en internet ¿Es toda correcta? Claro Eso dice Santiago Belinsky Claro O sea pongamos en duda también Lo que nos entrega Pero totalmente Pongámoslo en duda Porque sería A ver No está validado Siento como que Viste Me llama mi madre Que tiene 85 Y me dice Lo dijo TN Lo dijo O sea Siento que es lo mismo Pongamos en duda Utilicemos el juicio crítico Exacto Hoy, mañana y siempre El juicio crítico total Alfabetización informativa Exacto Cómo consumimos Y no endiocemos nada O sea Chat GPT GPT Es una herramienta Pero fantástica Pero no la consideremos Que a partir de ahora Ni tampoco es El amigo Para tener en la mesita de luz Que nos va a decir Todo lo que tenemos que hacer Con nuestras vidas Y el otro El otro miedo es Esto que Se van a perder 300 millones de empleos O sea Esto de decir Bueno Se va a recontrar Reacomodar Se suple Se suple La funcionalidad Y por el otro lado Un psiquiatra Después de un estudio De 80 años Con distintas cuestiones Que nos atravesaron En la cultura Un informe que leí En el diario El País Plantea que Posiblemente Comencemos a tener Un variable Uso del tiempo Elegir Qué voy a hacer Con el tiempo ¿Podrá llegar A ese escenario? Sí El tema es Que estemos Alfabetizados Para poder elegir Correctamente Y no dejar Que otros Elijan Qué vamos a hacer En el tiempo Por eso yo pongo Decidir libremente En la era cibernética Porque si yo Utilizo Permanentemente Mis emociones Para tomar decisiones Que para eso Todo lo que estamos En el mundo digital Está preparado Para trabajar Sobre nuestras emociones No estoy tomando decisiones Y este es un problema Un ejemplo En qué momento Están trabajando Nuestras emociones El algoritmo La infodemia La infodemia La infodemia Es el ejemplo Más claro Que tenemos Porque Estábamos todos Como sociedad Atravesados por el miedo Y el desconocimiento Son dos elementos Que son claves Como emoción Para enfrentar Cualquier tipo De información Y todo lo considerábamos Que era valioso Y todo Y te maneja También Tus sensaciones Tus decisiones Automáticamente Porque mira Déjame hacerte Dos comentarios Al respecto Uno Yo lo explico El cerebro Kahneman lo explica En su libro Pensamiento rápido Y lento Bueno Fantástico libro Fantástico libro Él explica Que el cerebro Tiene dos instancias La analítica Y la automática El cerebro Como el cuerpo humano Está hecho Para utilizar La menor cantidad De energía posible Para hacer Más eficiente Fantástico Entonces el cerebro El analítico Es por ejemplo Yo camino Tengo que pensar La primera vez que camino Pienso Cómo muevo el pie Tengo mil cosas Para pensar El camino elegir Claro Y también Tengo que contextualizar Me puedo golpear Cómo hago con esto La luz Bueno Pero ahí gasté Muchísima energía Y un esfuerzo muy grande Pero después ¿Qué pasa? Todo este aprendizaje Va al automático Y yo ya Camino Sin tener que pensar En lo que tengo que hacer La tecnología Trabaja con El automático No trabaja con El analítico Entonces Como actúa Y opera Sobre el automático Nosotros Reaccionamos Somos absolutamente Reactivos Entonces Por ejemplo Me llega una información Que no es una información Es una opinión Pero es De un influencer Pero es un influencer De deporte Pero me está hablando De vacunas Y yo En ese momento Como es popular Es un influencer Estoy asustado Lo reenvío automáticamente Me parece que es importantísimo Y tengo que reenviarlo Y lo dijo Juan Sí Como es Cuando yo El primer impulso Que tengo Frente a una información Es actuar Hay que No hacerlo Y analizar ¿Por qué es así? Brillante Porque así está hecho Bueno Y el otro punto Yo lo llamo Vaganza intelectual Hay como una pereza Bueno Que está promovida Pero no es que Porque hay alguien malo Que está diciendo Detrás Vamos a hacer Que las personas Actúen Y no piensen No Es porque así funciona La tecnología Ahora la tecnología Y esto es importante Parece que la tecnología Nos va a resolver todo ¿No? Bueno Chat Chipiti Cuando recién salió Yo siempre hago Estas dos preguntas Que sugiero Que las hagamos siempre Y es Frente a un Se lo pregunté A Chat Chipiti Le dije ¿Qué barreras? ¿Qué cambia Con Chat Chipiti Y qué no cambia Con Chat Chipiti ¿Sabés qué hice yo? Ahora contame Qué te contestó Yo dije ¿Qué me das como? ¿Qué me resolvés? No Le puse ¿Por qué critican tanto Al Chat Chipiti Chat GPT Digo yo Y por qué es tan favorable Para la sociedad ¿Qué te contestó? Entonces En cuanto a la crítica Planteó El tema De El poco uso De Del cerebro Y de tener Respuestas automáticas Y yo me reía Digo Qué inteligente Porque Autorreconoció Las críticas Pero después Automáticamente Abajo Pone Pero Tal y tal Y tal y tal ¿No? Y después Como variable Pone Positiva Como variable Positiva Pone El tema De la información Pero también Me alertaba Que era hasta el 2021 Claro Muy interesante Muy interesante Como lectura ¿No? Cuando escribí Digo bueno Lo voy a utilizar Como herramienta Que a mí no me desbordó El cerebro Como herramienta Capaz que no lo supe usar Bueno Ahora decime Qué te contestó vos Bueno En realidad Sí La capacidad De procesar Enormes volúmenes De información Que el ser humano No podría El acceso A toda esa información Pero En cuanto a lo que No cambia Tiene que ver Con las habilidades Blandas De las personas Claro Y ahí Es donde nosotros Tenemos que entender Y esto va A lo que vos recién Hablabas De Se van a perder Puestos de trabajo Obviamente Están cambiando Las reglas de juego No sigamos pensando Decían que uno De los principales Por darte un ejemplo Era el de community manager Ya ¿Para qué vas a contratar Un community manager Si vas a tener El chat GPT? Bueno Entre otros ¿No? Sí Posiblemente Hay que Hay que Redaptarse Y lo que Tenemos que ver Es Dónde están Aquellas cuestiones Que no van a cambiar Yo siempre creo Que la oportunidad No está solo En aquello Que cambia Sino que Fundamentalmente Está en aquello Que no cambia Y eso es Donde nosotros Tenemos que mirar ¿Por qué? Porque aquello Que no cambia Va a aumentar ¿Qué sería aquello Que no cambia Laurita? Todas las cuestiones De las personas Todo lo que tenía Que ver Con Las habilidades Humanas Con Con el trabajo Emocional Todo esto Bueno Esto lo dice Este psiquiatra Esta investigación De ochenta y pico De años Plantea Esto que vos decís ¿No? Dice que Posiblemente Vamos a tener Más tiempo Para replantearnos Cosas Para pensar Vos fijate Que cuando se hablan De esas veinte profesiones Que posiblemente Puedan Vamos a decir Una palabra Un poco Más amorosa Reacomodarse No están los psicólogos No están los psiquiatras ¿No? No Pero la empatía Si está O sea Son todas Vos tenés que pensar No en la profesión Sino en lo que A lo que aplica La profesión Exactamente Exactamente Bueno Se ha sumado Lorena Marino En esta columna Que tenemos Cada quince días Que hablamos De liderazgo Ayer Maravillosamente Hablaba con Lore Fuera del aire Pensábamos ¿No? ¿Cómo podemos construir Un espacio Hoy De ¿Por qué no? De autocuidado Y de intentar Que la coyuntura No nos anule La creatividad ¿No? Y jugando Con esta Con este homólogo Me tomo el atrevimiento De tomar como homólogo A Fito Páez Y decir Che En plena crisis En plena locura En plena angustia Un tipo genera Semejante Semejante Disco Que es el más Vendido Del rock Nacional Como la creatividad Esto que vos también decías Todo bien con el chat GPT Pero las habilidades blandas Las va a tener la persona ¿Eh? Así que Medio como que podemos Conjugar las tres Este espacio Que tiene que ver Centrado en la persona Antes que llegue Lore Laura, Lore Buen día ¿Cómo le va? Buenos días ¿Cómo están? Muy bien Muy bien Feliz de tenerte acá Eh Vos hablabas Laura Del tema de la empatía ¿No? Del tema de la empatía En todo lo que tiene que ver Con Esto que significa El verdadero uso De las habilidades De poner las habilidades Blandas a la tecnología ¿Cómo sería? Eh A diferencia De lo que podemos entender Como empatía Desde la tecnología La tecnología Utiliza algoritmos Permanentemente Para tomar nuestros perfiles Para ir conociéndonos Y para conducirnos A nosotros A seguirnos quedando Porque lo más importante Para la tecnología Es nuestra atención Que nos quedemos más tiempo Claro La empatía parece ser En la tecnología Algo que es completamente Diferente a lo que A lo que es Entre los humanos Que es Yo te tengo que dar Confort Ah Pero eso no es empatía Seguramente Lorena Lo va a explicar Mucho mejor que yo ¿No? Porque Pero Entonces te tengo que dar Confort Entonces pienso como vos Te doy más información De lo mismo Te hago sentir Que vos sos El mejor El único Reconfirmo tu sesgo Exacto Exacto Reconfirmo tu sesgo Pero eso no es empatía Eso no es empatía Bueno Te dije Que íbamos a hablar De inteligencia artificial Te dije Que íbamos a tener A la señora Este García Periodista Ella abre Sierra Impecable Sabe cómo Sabe cómo Atraerte el contenido Te lo da Determinado Y por supuesto Su libro El desafío digital María Laura García Sacamos una foto Sofi Si vos podés Acá le sacamos una foto Si podemos Estamos Estamos siendo todos Somos mujeres 24 cosas a la vez Como hacemos 24 cosas a la vez Vamos a estar El 10 de mayo Laura va a estar firmando En la feria del libro Vamos a estar ahí Obviamente Acompañándola Vamos a hacer un vivo Con Laura Porque la verdad Que nos acompaña Realmente Hoy es sumamente Importante Romper tabúes En todo lo que tiene que ver Con la tecnología Romper mitos Como todo Utilizar las herramientas Que nos sirvan Para tener una mejor calidad de vida ¿Está mal? ¿Cerre bien o cerre mal? ¿Usted qué dice? Cerraste impecable ¿Se queda un ratito más? Me quedo Lore Hablamos Fuera del aire Y pensábamos siempre Tus columnas Para darle Tuvo muy buena repercusión Tu última columna En redes ¿Es necesario hacer una burbuja En este momento? Creo que es necesario Protegernos Y cuidarnos ¿No? Y atando Con lo que venían diciendo Y hablando con Laura Cuán importante es La responsabilidad Que tenemos Cada uno de nosotros Porque ayer en la presentación Que el 10 Va a estar firmando Sus libros Pero ayer fue su presentación Oficial Del libro En la feria del libro Y estuve Y sumamente interesante Porque yo pensaba Mientras la escuchaba Laura ayer Decía Bueno Cuán importante es Que nos conozcamos Nosotros como personas Que nosotros seamos Los dueños De poder Elegir Porque nosotros A veces no pensamos Que podemos elegir Es como Bueno Es lo que tengo que hacer Es lo que ¿No? El tener que Pero no hay una elección Y en esto En la responsabilidad De lo que consumo Hay una elección Y esto también Llevado a esta pregunta Que vos me haces Yo creo que es un momento Para cuidarnos Para protegernos Para elegir Con quién estamos Qué consumimos ¿No? Cómo nos volvemos A reconectar Con nosotros Porque si nosotros Nos dejamos llevar Por este entorno Que es Por momentos Se vuelve muy Porágine Agresivo Con mucha incertidumbre Nos genera Muchísima angustia Algo que hablábamos Ayer con vos ¿No? Entonces ¿Qué hacemos Frente a eso? Y yo siempre digo Que a veces Hay que cerrar Para después Volver a abrir Y cerrar es Cerrar a Reconectarme conmigo A poder pensar Bueno ¿Qué tengo yo En este contexto Que muchas personas Están redefiniendo Rediseñando Repensando ¿Qué pasa? ¿No? Hay muchísima incertidumbre Hoy frente al mundo laboral Entonces ¿Qué puedo aportar? Entonces Es pensar Primero desde la base ¿Quién soy? ¿Qué tengo yo Para aportar? Algo simple Que es re profundo Y que no es tan simple Porque es lo que nos define Entonces Creo que Primero El conectar Con nuestras fortalezas Y también Identificar Esas oportunidades De mejora También identificar Con quién nos rodeamos Ayer te dije algo Que es Somos producto De las cinco personas Con las cuales Más interactuamos Y si estamos Con personas Que en realidad No pueden ver La evolución Y estas cuestiones Que tienen que ver Como digo De más conciencia humana Hay personas Que están despiertas Hay algunas Que se están despertando Y hay algunas Que van a seguir Como si nada pasara Y es para juzgar No Es para empatizar Cada uno hace Lo que puede No todos tenemos Las mismas herramientas No todos tenemos Las mismas Los mismos niveles De conocimiento Y de competencias Entonces Los que Por ahí estamos Más despiertos Es importante Poder ayudar a otros Hoy a la mañana Lo mencionaba Con alguien Que me llamaba Para contarme Una decisión Que había tomado Y que me contaba esto En un proceso De mentoring Que estoy haciendo Y me decía Bueno pero sabes que Mi pareja No puede entender Esta decisión Que yo tomé De bajarme De un proyecto Que era espectacular Y ella se escuchó Y este es momento Para eso Para escucharse Para Para creo que También alejarnos Un poco de tanto ruido Porque en esto Y atado con lo que dice Laura Es también Que consumimos nosotros Nos dejamos llevar Por la vorágine Nos dejamos Porque nosotros sabemos Que Digo Desde las redes En el caso de las redes Es Consumimos el contenido Y como dice Laura Te ponen todo el contenido Hecho a medida Para vos Y vos decís Te asevera Esto que vos decís Y esto como Lo que vos decías Esto de la reconfirmación Que vos Lo que haces Es decir Ah bueno Entonces estoy bien Estoy por el buen camino Pero bueno No nos damos cuenta Que atrás hay un algoritmo Que nos está poniendo todo Sobre La bandeja Y en cierta manera Es hasta alimentando Nuestro ego Totalmente La reconfirmación De la palabra Exactamente Y por el otro lado Cuando vamos a los medios Tenemos que saber Que los medios Son empresas Que tienen Posturas ¿Sí? Y que está bien Que así sea Pero uno tiene que tener Su capacidad de discernimiento De entender Y de poder Comprender Y discernir Qué cosas Digamos Son las que De eso toma Y también abrirse A las posibilidades Laura ayer decía Algo en la presentación Que hablaba de Bueno ¿Qué es lo que consumo? Y seguramente Hoy lo mencionaste ¿No? En esto Si lo llevo A la alimentación Y esto es exactamente Lo mismo También es ¿Qué consumo? ¿Qué consumo en mi vida? ¿Qué consumo en cuanto A las conversaciones Que tengo? ¿Qué consumo Para nutrirme? ¿No? Para nutrir Nuestra parte interna Que es Lo más valioso Que tenemos Algo que a mí Me Me haces acordar Hace unos días Me tocó hacer Un proceso Algo que trabajo Con las mujeres Huellas de género Y tiene que ver Mucho con lo que Estamos hablando Acá Porque No sé por qué Parecería ser Que las mujeres Necesitamos Mucho más Reconfirmar Que lo que pienso Es lo que van a aceptar El resto Y me parece Que Si puedo tener Esta posibilidad Que decís vos Lore De tener Autoconocimiento De ser coherente Con lo que digo Y con lo que deseo Hacer para conmigo No siempre se puede Pero también hay veces Que jugar con el riesgo Y el costo De decidir Te genera Una determinada autonomía Y una determinada Casi te diría Autoestima ¿No? Las mujeres decían Yo la verdad Que me cuesta Poner en vos ¿No? Poner en vos Lo que pienso Poner en vos Lo que decido Y me parece Que es un momento Como para Poder poner en vos Lo que pensamos No sé ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que Que sí Y que es importante Primero A veces Ari No tenemos Opción para elegir Por eso Creo que cuando uno Elige Libremente Es un agradecimiento Porque no todas Las personas Lo pueden hacer Porque a veces Uno desea Hacer el cambio Y el contexto En el cual estás No podés hacerlo ¿Sí? Pero uno no tiene Que desanimarse Porque seguramente Si uno sigue trabajando Ese contexto Se va a dar Ahora No hay nada mejor Que poder tomar decisiones Y ser honesta Con uno mismo Por eso siempre hablamos En estas columnas Hemos hablado varias veces Del ser Del hacer para el tener Y lo que cruza Todo eso Es la coherencia Hoy Digo Y si lo llevamos A nuestros temas Y a nuestros contextos Lo que vemos Es muchísima incoherencia ¿No? En nuestros líderes ¿Sí? En estas cuestiones Que digo Son los comportamientos Que estamos viendo Son comportamientos Que aseveran En cierta manera Están en concordancia Con lo que se ve Hacia arriba ¿Sí? Entonces Cuando nos llama la atención Muchas veces Que haya Que hay personas Que toman decisiones Contra la corriente Y que de repente Son Llamando Exitosas Lo que Ya sabemos Que para cada uno Es el éxito ¿No? Que toman decisiones De romper con todo Cortar y cambiar Y eso habla De la confianza En uno mismo Más allá De lo que diga El entorno ¿Sí? Entonces Volvería a este punto Que para mí Es clave Es la confianza En uno mismo Y creo que las mujeres Tenemos que trabajar Mucho ahí Porque todo el tiempo Estamos pensando Que nos falta Cinco para el peso Que nunca Que nunca estamos A la altura De las circunstancias ¿Sí? Entonces el gran tema Es Primer creernos Que porque Digo Esto es histórico ¿No? En sociedades tan patriarcales Donde las mujeres Estaban sometidas ¿Sí? Donde no había Un lugar De protagonismo Entonces Creo que Siempre pensamos Siempre buscamos La aprobación afuera Y la primera aprobación Es interna Es interna Es trabajar mucho ¿No? El autoconocimiento La autoestima Y sentir Me parece que El gran salto Que podríamos llegar A tener es Medio como Ponerle algunas cookies A la presión social ¿No? Poner en una cookie A la presión social Y entonces Si le ponemos Algunas cookies A la presión social Le mentimos un poco Vamos a poder Tener otras libertades Para decidirnos Nosotras ¿Eh? Poner en voz Para mí El gran punto Fundamental Es este Cuando uno hace Ese uso De la palabra Sentirse Que es coherente Con lo que uno piensa Independientemente De lo que el otro Mire o no Y también Argumentar Y contraargumentar Y sentirse Que lo que uno plantea Es muy acorde Con lo que uno siente Bueno señoras Me quiero Usted se tenía que ir Yo me estoy apurando Quiero decir algo Quiero decir algo Que en eso que decís Que ayer también Laura lo trajo En esto Es que pasa Cuando me muestro Diferente Que pasa Cuando Se disiente Conmigo O hay otra Postura Otra contrapostura En definitiva Esa contrapostura Nos termina Enriqueciendo Lo que pasa Que lo que nos está Lo que nos genera La inestabilidad Es el ego ¿Sí? Porque el ego Es muchas veces Lo que ¿Cómo voy a ¿Cómo vas a pensar De esa manera? ¿Cómo me vas a pensar Como yo? ¿No? O este tema De buscar la aprobación Es porque Si me aprueban Existo Exacto Y nosotros existimos Más allá De la aprobación Del otro Exacto ¿Sí? Entonces Insisto en esto Que este es un momento Para mí A nivel humanidad De quiebre Yo creo que la pandemia Trajo muchas cosas Más allá que Que digo Que trajo mucho dolor Mucha tristeza También trajo mucho despertar Por suerte Uno empieza a ver Más personas Con este despertar De conciencia De poder romper Y quebrar Con paradigmas Para poder ser honesto Con lo que uno quiere Ser Porque la vida Es una sola ¿Sí? No vamos a volver A transitar Lo que ya transitamos Es una sola Y nada mejor Que poder irnos A acostar Todos los días Siendo Lo más Coherente Si no podemos ser El 100% De tener esa coherencia Que estamos diciendo Porque a veces La circunstancia No nos lo permiten Poder llegar A la noche Y decir Bueno Puede ser casi La totalidad De mi coherencia Entre lo que Soy Hice Y tengo Exactamente 1449 Me llevan a A leer Cuando tuve que escribir Sobre inteligencia Artificial Me llevan a leer Lo que vos decís Lore Me lleva A un párrafo De este filósofo Israelí Hararis Que yo Mientras leía Mucho De él Ahora estoy Escuchando El audio El audiolibro De Sapiens Digo Este es un hombre Al cual Los popes De Silicon Valley Le temen Le temen Por su Por su posibilidad De razonamiento Y de juicio crítico ¿No? Pero además Es un hombre Que no usa celular Vive En una comunidad De Israel Y tiene Un concepto Muy coherente Entre lo que consume Como alimento Diariamente Y todo lo que vos planteaste De que manera La tecnología Le es útil ¿No? O no Es el poder Del ser humano Sobre Un beneficio Que puede llegar Que puede llegar A ser La tecnología Y él planteaba Esto de la coherencia Para no romperse Porque Si no sos coherente Con vos Si sos funcional A la presión social Te rompen Te rompen Porque tenés que ser Una mujer hegemónica Te rompen Porque tenemos que ser Jóvenes y bellas Por hablar del género Te rompen Porque tenés que Tener un determinado Éxito A un determinado Momento Biológico Y de edad ¿No? Económico Te rompen Te rompen Porque la presión social Uno no termina Nunca De satisfacerlo Es como un Pac-Man ¿No? Continuamente Hoy es una Hoy mañana es otra Pasado es otra Mañana la maternidad Y sigue Y sigue Y sigue Así que Me parecía Sumamente importante Juntar la tecnología Y juntar la coherencia Y juntar con esto ¿No? Dígame Bueno Esto que decís Es una de las habilidades Del desarrollo De la inteligencia digital Mirá Que es la La coherencia En la identidad digital Mirá que bueno Es la construcción De una identidad digital Coherente Entre cómo somos En la vida digital Y en la vida Offline Mirá que bueno Y vos sabés que Yo no sé si Han escuchado Muchos casos De influencers Que se ven fantásticos Y que después Se suicidan Que son la persona Más depresiva En la vida No es real Porque la palabra No es correcta Real Es offline Online O es una sola vida Obvio Solo que la transitamos En dos vías Esta disociación Es terriblemente nociva Pero la vemos bastante Está ese ser social Que se despliega Se siente que está En un escenario Porque de alguna manera La vida virtual Es un gran escenario Es un escenario Donde no buscamos Buscamos que los otros Nos vean Pero no interactuar Con los otros Necesariamente Y por otro lado Después en nuestra vida Cuando se apagan las luces Y vamos a nuestra vida Offline Somos un ser depresivo Un ser que no tiene Ninguna motivación ¿No? No necesariamente Tiene que ser así Pero digo Qué terrible ¿No? Lo pusimos como ejemplo Hubo un caso Muy renombrado Del que vos estás planteando Cuando bueno En plena pandemia Había una influencer Una joven influencer Con el tema de Comenzó a cundir bastante El tema de la alimentación Que era vegana Y que era vegetariana Y de pronto No se dio cuenta Estaba haciendo un posteo Y atrás había un salmón Entonces digo La virtud De ser coherente Tiene un costo para mí Tiene un costo para mí Pero me parece Sumamente interesante Bueno señoras Ha sido un placer Tenerlas Mire Una maravilla Una maravilla Gracias Laura El 10 de mayo Nos vamos a estar viendo Ahí en la feria Nos espero En la feria del libro Lore Qué decirte Gracias como siempre Cada 15 días Un placer Las libero Porque sé que tienen Sus compromisos Pero gracias Gracias por estar acá Gracias a vos Sara Siempre un gusto